hello hello community buenos días buenas tardes buenas noches dependiendo el lugar donde usted esté viendo este vídeo así que en esta tarde ya paso por aquí para compartirle una ensalada que está riquísima y bueno vamos a empezar esta ensalada es una ensalada de nopales muy nutritiva por cierto consejito yo ya tengo mismo palitos cocidos cuando usted cocine los nopales espere que el agua esté hirviendo y cuando el agua esté hirviendo entonces echa los los nopales puede usar de botes y si gusta pero honestamente quedan más ricos los naturales así que yo ya los cocine para solamente compartirle lo que le vamos a agregar y esta ensalada de nopales le ponemos tomate rábano queso cilantro orégano cebolla y chile jalapeño eso es al gusto depende como a usted le gusta y siempre al final no se le olvide agregar un aguacatito comenzamos vamos a empezar con los tomates una taza de tomate tomate rojo una taza de rábano la taza de rábano una taza generosa de queso esto es ya su gusto si le quiere poner más yo estoy usando queso panela y una de las cosas que a mí me gusta este queso es porque no tiene sal media taza de jalapeños picaditos media taza de cebolla morada y una taza de cilantro y por último ponemos esto es dos cucharaditas de orégano yo estoy usando orégano seco si usted tiene fresco muchísimo que mejor le va a quedar mucho más rica y vamos a agregar pimienta negra un poquito esto siempre es al gusto la sal siempre es al gusto y recuérdese que las ensaladas la sal se le pone ya para servirse recuerde que esto es agua y se y se se llena mucho de agua verdad si usted la deja por mucho tiempo así que la sal se la ponemos ya para servir a mí mire qué rico esto huele que es una delicia el orégano le da un un olor riquísimo mire esta ensalada es muy rendidora es muy rendidora por todas las cosas que lleva y todavía aquí el aguacate yo a esta a esta porción que y que hice yo le pongo dos aguacates porque me gusta mucho el aguacate pero si a usted no le gusta le pone uno y si le gusta más pues le agrega más no es eso no es no es problema para los que nos gusta el aguacate entre más aguacate le ponemos más rica que esta ensalada y cómo servimos esta ensalada esta ensalada la puede servir con tostadas con chips con galletas saladas verdad queda riquísimo huele muy muy rico la verdad una de las cosas que me gusta usar la cebolla morada es porque no es muy fuerte y el sabor también es muy suave verdad por eso casi yo lo en mi vida he usado la cebolla morada es la que me gusta pero en su casita si usted no tiene cebolla morada ese no es no es un obstáculo usted le va a poner la que usted tenga que eso yo uso el queso panela pero con que sea queso fresco usted use el que tenga en la mano le recuerdo que las recetas que yo le comparto son de cosas que tenemos en la casa son cosas que por lo general es básico de una casa verdad así que aquí le dejo la receta y si a usted le gustan esta receta vaya al canal y suscríbase para que durante la semana le caigan las notificaciones de lo que estamos subiendo así que fue un placer para pasar por acá ya que tenía este ratito libre dije voy a hacer esta receta y compartirla con mi gente así que que el eterno me le bendiga y nos vemos en el próximo videíto muchísimas bendiciones